En una situación de emergencia, el Coordenador de Protección Civil Municipal de Ciudad Fernández, Andrés Isaías Arellano Sánchez, dijo que es necesario comunicarse al 066 o 113 de la Policía Municipal. En lo que compete a Protección Civil, bueno, somos el órgano operativo en lo que es en base a la seguridad del municipio, pues nosotros ahorita estamos en coordinación con las dependencias de auxilio, que bueno, que cumplen con el equipo necesario en caso de alguna situación de emergencia, como es Cruz Roja, bomberos y las diferentes dependencias. Ahorita la recomendación que le damos a la población es de que cualquier situación de emergencia se comuniquen al 066 o al 113 de la Policía Municipal de Ciudad Fernández. Dijo que a la falta de equipo de bomberos de Ciudad Fernández no se comprometen para atender una emergencia en caso de un incendio. Bomberos de Río Verde son los que brindan la auxilión. Ahorita, bueno, por la falta de equipo de aquí de los bomberos de Ciudad Fernández, bueno, pues no nos comprometemos para atender una emergencia, ¿verdad? Si no, quien tenga el equipo necesario, en este caso, pues bomberos de Río Verde, aquí en el municipio, pues les está apoyando con un apoyo más que nada para la subsistencia de dicha dependencia. Entonces, pues ellos directamente nos están apoyando aquí en lo que es la seguridad del municipio. Invitó a los dueños de terrenos baldíos a limpiarlos con la finalidad de evitar incendios de pastizales. Claro, mira, nosotros como Protección Civil les hacemos una recomendación a los dueños de lotes baldíos que, bueno, pues se tenga una concentración de maleza. Esto, bueno, pues con el permiso de aquí nosotros y de algunas recomendaciones, pues se les autoriza para que quemen el pasto en una forma que no vaya a ocurrir alguna, algún incendio mayor del que se está llevando a cabo, que es una quema en mínimas proporciones.